¿Quiénes tienen breves palabras? Buenas tardes. Nuestro pueblo aún está condenado por el deceso del colega, amigo, compañero Papachón. Queremos decir que esto deba servirnos necesariamente para una gran reflexión porque siempre estamos expuestos a tener situaciones tan delicadas que nos puedan llevar a coger una decisión tan difícil como la que ocurrió hoy. Para nosotros aún estamos enalzando, empezando, pero como decía el colega Julio Simón, no es fácil. No podemos buscarlo ni a él ni a nadie por una decisión correcta. Lo que sí podemos es pedir a Dios que nos guíe y que podamos comprender a los nuestros tal como son. Así es que agradecemos a la comunidad jurídica, agradezca a todos los demás por el apoyo. Buenas tardes. Agradecemos a la comunidad jurídica, acompañando a los familiares y amigos. Sabemos también que desde la clase jurídica tenían a sus personas tan allegadas como sus familiares, como esas casas de francinismo, como de José, como de Juan Fernández, que tuvieron una demanda durante mucho tiempo. Por eso nosotros, como institución, queremos decirle a sus familiares, Antonio, que aunque culmina hoy el novenario, siempre estaremos a su lado para lo que ellos entienden sea necesario. Porque, como hermano que fue de nosotros, eso debemos continuar tanto con sus familiares como con su esposa. Así que estaremos ahí siempre para lo que se adopte. Gracias y voluntad. Queremos invitar a su esposa, hijo y demás familiares que tienen también palabras de agradecimiento para ustedes.